La memoria de gestión es siempre una actividad muy importante, nos permite, nos obliga a mirar lo que hicimos, a aprender de lo que hicimos, a mirar a dónde vamos, a reflexionar, a aprender de los problemas que logramos superar y los que no logramos superar. Y es un trabajo sumamente importante para todos y cada uno de los equipos de este universo increíble, gigante, que es el Auditorio Nacional del Sodré. Este acto es una invitación a brindar también, es un acto breve, voy a presentar ahora algunos lineamientos de la memoria y hablará el presidente del Consejo Directivo del Sodré, Jorge O'Rico, y cerrará el acto la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. La memoria está publicada en la web a partir de ahora y les invitamos a todos a mirarla, a leerla, a analizarla y a que nos den un poco de feedback también. Bien, el cierre de este año, el cierre del 2015 no podía ser mejor. El estreno de Romé y Julieta para este teatro significa un salto cualitativo importante, enorme, casi increíble, casi increíble, y digo casi increíble porque no se imaginan el esfuerzo y la cantidad de dificultades, obstáculos, tensiones, conflictos que superamos juntos para llegar hasta acá y celebrarlo. Venimos de un año y de unos años de una intensidad asombrosa en este teatro. Venimos de hacer en estos meses Corsario, montado enseguida de episodios nocturnos para escuelas rurales, hicimos dos funciones acá. Hicimos una ópera infantil, Brundivar, hicimos el Carnaval de los Animales con la Juvenil. Hicimos una gira nacional, celebrando los 80 años del Jodre. Llevamos un ballet completo a los teatros que podían recibir, los que fue Paisando y Salto. Allí hicimos tres funciones, una de ellas para escuelas rurales. Estrenamos Rayomón, estrenamos Otelo, una gran producción. Entre medio de Romé y Julieta y Otelo hicimos una gala de ballet, celebrando los 80 años de la compañía. Y pusimos a este edificio, a esta infraestructura, al 110%, no sé, para exagerar un poco, porque de verdad que llevamos al extremo de lo físico y de lo humano las posibilidades materiales de esta infraestructura y de este equipo. Al mismo tiempo de mantener una actividad gigante en esta misma sala, en los holles, el café literario, el avalcho, cada función, cada momento para este teatro es tan importante como el estreno de Romé y Julieta. En cada una de las funciones ponemos el corazón. Entonces, este salto, este salto cualitativo que celebramos hoy, nos deja una combinación de sensaciones. Una primera es el reconocimiento tan internacional. Hoy ustedes se paran en el hall y van a encontrar público que viene desde Chile, desde Brasil, desde Argentina, a ver funciones, que compraron sus entradas hace cierto tiempo, porque las 14 funciones están agotadas hace 10 días antes del estreno. Es un fenómeno que no tiene antecedentes en nuestra época, en nuestra contemporaneidad, por así decirlo, y que celebra esta infraestructura y celebra estos 80 años de la Compañía Nacional de Ballet en su mejor momento, de la mejor manera. Pero también al tiempo, en un año difícil, fue un año bien difícil. En algún momento pensábamos que no íbamos a lograr mantener los niveles de público. Estas gráficas hablan por sí solas. Miren lo que son estos 3, 4 años. 445 funciones hicimos en el 2015 en estas dos salas y en los halls. Es una enormidad. Logramos 284.000 espectadores en 2015, año difícil, que hubo una cierta retracción. Si contamos las giras del ballet, de la orquesta y de la orquesta juvenil en el interior, superamos las 310.000 personas que fueron alcanzadas por el sodre, por el auditorio. Es un récord maravilloso. Hace pocas semanas, La Nación, en un diario en Argentina, comparaba nuestros ratios con los ratios de los teatros de Buenos Aires. Y los nuestros eran mejores. Lo digo desde la humildad increíble del privilegio de vivir este momento en este país. Desde el privilegio de vivir en este fenómeno que nos pasa hoy. Buenos Aires tiene más de 10 veces la población y los presupuestos de esos teatros que nos comparan son 12 y 15 veces más grandes que los nuestros. Pero esto además lo acompañamos con una serie de políticas de nuevos públicos y de inclusión social. Hay unos, este es el componente, hay unos 40.000 ciudadanos y niños que en 2015 pasaron por acá. 40.000 en total. Recién mencionaba las escuelas rurales que se volvió un clásico en tan poquitos años. En tres años ya el hacer, el invitar a venir a escuelas rurales es algo formidable. Pero también lo hicimos en Paisandú y en Salto. Pero déjenme compartir con ustedes una nota del aula comunitaria de Colón. Que nos decía, ayer fuimos al Sodre a ver el ballet Giselle. Organizamos para ir con los adolescentes y algún referente familiar. Imaginen la emoción de estar en la segunda fila del Sodre con la orquesta en vivo y todo el espectacular elenco de bailarines y bailarinas. Antes de salir en el barrio hicimos una dinámica de integración para que todos se conozcan ya que fueron participantes de los tres grupos del aula. Desde la ida en el ómnibus hubo un clima de encuentro y alegría. Costó bastante organizar la salida por el horario nocturno y en especial la vuelta al barrio tan tarde en la noche. Todo salió espectacular. Hubo mucha emoción en todo momento. Algunos gurises literalmente con la boca abierta de tanto estímulo. Otros padres y madres con visible emoción. Muchos padres comentando que fue la primera vez que fueron al teatro y también que salieron con sus hijos. Ese compartir tan íntimo fue algo especial. Estos esfuerzos suman a seguir trabajando en la circulación social y que la cultura esté cada día más al alcance de todos y todas. Tania Trindade, Aula Comunitaria, Colón. Esta es una de las cientos y cientos de cartas que recibimos de todas las organizaciones con las que trabajamos en hacer que esto suceda. En esa misma función de Giselle estaban estos adolescentes de la aula comunitaria. Había algunos policías con sus familias de civil por el convenio con el Ministerio del Interior. Algunos militares de civil con sus familias con el convenio con el Ministerio de Defensa. Y las cientos y cientos de organizaciones que trabajan con el Mides, etcétera, no los puedo mencionar a todos, comprenderán. En la memoria, lean, hay dos carillas enteras de agradecimiento a las organizaciones sociales e instituciones que trabajan con nosotros y nos ayudan a hacer eso realidad. Que esa misma platea tenga turistas, tenga el público más exigente local, los críticos más duros y también esta medida de inclusión social. Nos llena de alegría y de agradecimiento. Hace pocos días, pocas semanas en realidad, la mamá de una compañera de acá del auditorio nos comentaba, el sábado vine al concierto y estaba lindísimo porque había un montón de jóvenes, había muchos liceales que se les notaba su juventud. Lindo, decía, y aplaudían incluso en momentos que no había que aplaudir. Y ese comentario fue lindo, ese mismo día, en el hall, en una charla de videótica, estaba hablando de Rayamón, una señora enojadísima, vino a decirme, no puede ser que ustedes traigan a liceales que no saben cuándo aplaudir. Ustedes tendrían que hacerlos venir antes acá y enseñarles dónde se tiene que aplaudir, me pasé chistando. Yo decía, pero señora, piensen todos, qué lindo que los chiquilines la emoción los ganó y aplaudieron, ¿por qué los reprime así? Bueno, lo que pasa es que tienen que saber cuándo aplaudir. Y así derivó una conversación de lo más interesante, pero que terminó la señora reconociéndonos que era formidable que estuvieran estos jóvenes. Es más, cuando le dije a la señora que teníamos estas otras políticas que traíamos con ONGs y con militares, policías y demás, y que al lado de ella había seguramente gente que tampoco sabía dónde aplaudir, pero que de vergüenza no lo hacía, pero que la emoción de la música los estaba llevando a todos juntos y que capaz que no tenía que chistarles así de esa manera tan violenta a los otros, sino que ir a hablarles, decir, dejarlos aplaudir donde quieran. La señora igual terminó enojada diciéndome, bueno, pero igual tendrían que hacer unas charlas en el liceo a explicarles antes de venir cuándo aplaudir. La anécdota chiquita esta en realidad me sirve para ilustrar el sentido más profundo que tiene este teatro, que es la calidad máxima artística, la calidad máxima a la que podemos llegar, hoy lo decía allá afuera, claro, es un privilegio vivir aquí, ahora, que esté Julio Boca en el ballet, que esté pasando lo que está pasando, pero también es un privilegio que eso suceda con la apropiación ciudadana y que sea este auditorio útil a la sociedad toda y no a una pequeña élite cultivada. Y por eso queremos decir gracias, muchas gracias a todos los que son parte, muchas gracias a las instituciones que nos ayudan a trabajar juntos, muchas gracias a las más de 30 empresas privadas que participan de esto, que aportan dinero o aportan servicios. Muchas gracias al Consejo Directivo del Sodre, que conduce, que posibilita, que facilita, que es un trabajo duro, que no se le imaginaba. Muchas gracias al Ministerio de Educación y Cultura y a la Ministra, al Gobierno todo, al Ministerio de Economía, sin el apoyo del Ministerio, esto no habría magia. Y eso es bueno decirlo, nada se obtiene solo. Muchas gracias, especialmente a todos los equipos, y hoy quiero dedicarle especialmente un agradecimiento muy especial a todos los equipos que trabajan acá todos los días. Al Ballet Nacional del Sodre, a la Orquesta Sinfónica, al Coro Nacional del Sodre, al Conjunto de Cámara, a la Orquesta Juvenil del Sodre, al Equipo Técnico, al Equipo de Comunicación, al Equipo de Administración, al Equipo de Gestión, al Equipo de Mantenimiento e Infraestructura, al Equipo de Seguridad, al Equipo de Limpieza. Aquí trabajan todos los días 400 y pico de personas. Y se imaginan que si es difícil, cuando hay más de dos, cuando hay más de 400, esto es terrible. Entonces, y en realidad pudimos volar juntos, superamos dificultades de verdad serias, conflictos serios. Problemas materiales serios. Muchas noches pensábamos que no íbamos a lograrlo. Y eso es la verdad. Y lo logramos. Gracias, gracias, gracias. Son equipos de campeones. Hicimos de utopías realidades. Soñamos juntos, trabajamos juntos, superamos mil dificultades. En cada etapa logramos juntos dar este gran salto cualitativo. Y es una gran demostración de que es posible hacerlo desde lo público. Esto era una cáscara vacía hace poco tiempo. Perdonen, suena mal que lo diga así, pero es la verdad. Este instituto tuvo su infraestructura vacía, 38 años. Eso se paga. Y logramos superar eso también en tan poquito tiempo y celebrar estos 80 años del ballet en el mejor momento de la compañía desde que ésta existe. Y es un privilegio. Y los libros de historias van a decir, es una edad de oro. Y nos preparamos para celebrar los 85 años de la orquesta decana del continente. Y claro, cada vez que uno da un salto cualitativo, cuando mira para adelante, los desafíos que tiene por delante son mucho más grandes. Y tenemos desafíos enormes por delante. Primero consolidar esto, mantener este enorme buque, este enorme símbolo. Tenemos desafíos de diseño, de diseño organizacional, institucional. Tenemos problemas estructurales que solucionar. Tenemos un sistema de orquestas que en estos años tenemos que encontrarles caminos para, con nuestros recursos, consolidar este tipo de logros. Tenemos que pedirles a las empresas que nos apoyen más. Tenemos que mejorar nuestros niveles, nuestra sustentabilidad económica como modelo. Y tenemos por delante un periodo ahora de consolidación y de despliegue. Hace pocos días lanzamos la temporada 2016 y estamos vendiendo el abono del 2016 de manera fantástica. Además llevamos un montonazo y es otro récord increíble. Y Julio Boca, a quien siempre le agradecemos, es una maravilla. Es parte de esta maravilla que vivimos, trabajar juntos y contar con tipos excepcionales como Julio Boca. Hace poquito decía, en el lanzamiento hace dos semanas, decía Julio, el tiempo del aprendizaje ahora terminó. Ahora se trata de volar más alto. Y ahora con Martín García, con Raquel Pierotti, con Esteban Luis, con todos los equipos, con Ariel Britos. Me metí en un lío, ahora tengo que mencionarlos a todos. Con él y a Giancarelli, donde anda por ahí, que recuperamos la música de cámara, con Julio Boca. Con cada uno de los equipos, con cada uno de los jefes, nos toca volar juntos, volar más alto. Y consolidar este maravilloso Auditorio Nacional del Sodre y hacerlo desde el punto de vista de los símbolos. Ojalá que este sea un símbolo del desarrollo con cultura que queremos, que soñamos para todo el país. Muchas gracias.